Y bueno Star Wars Rogue One se acerca y me decidí por hacer un video un tanto extraño, no extraño pero son los mejores easter eggs de Star Wars en otras películas y bueno quiero que esto sea el inicio de una nueva serie de easter eggs de cualquier cosa que ustedes quieran en otras películas así que dejen en los comentarios de que cosa quieren ver easter eggs para la siguiente y voy a hacer el esfuerzo de buscar cuantos pueda de películas. Y bueno dejen en los comentarios el que tenga más likes va a ser el que voy a hacer y bueno empecemos con este video. Bueno empecemos con Steven Spielberg porque este tipo ha puesto un montón de easter eggs en sus películas acerca de Star Wars y bueno una de esas la podemos ver en E.T. donde claramente podemos ver a Yoda y bueno E.T. también aparece en Star Wars. También tenemos en Blade Runner no sé si se acuerdan de esa película y bueno también aparece un modelo del Millennium Falcon arriba de un edificio y bueno empezamos con una de las muchas referencias de Indiana Jones y bueno aquí en el templo de la perdición o de Temple of Doom podemos ver un club llamado Club Obi-Wan y esta es una clara referencia a Obi-Wan. Bueno tenemos a volver al futuro en donde sale Marty McFly y no solo hace una referencia a Star Wars sino a Star Trek también cuando dice que es Darth Vader del planeta Vulcano y bueno hace el saludo Vulcano. Y bueno en los Goonies también podemos ver a Arturito metido entre las cosas de los Goonies en Indiana Jones y la última cruzada podemos escuchar en el fondo cuando Indy está examinando la tabla que suena a una versión de la marcha imperial la canción de Darth Vader. Y bueno también podemos ver en la serie de Star Trek Next Generation en la séptima temporada que visitan un como panteón donde hay muchas tumbas y entre estas se puede leer Darth Vader y otro Darth Vader que es Marty McFly. Bueno es el Darth Vader del que ya habíamos hablado pero bueno ya saben de eso y bueno tenemos muchas muchas demasiadas películas en donde usan la frase célebre de Luke soy tu padre o que la fuerza te acompañe y bueno una de esas es Toy Story no 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 olvidémonos de Toy Story por un momento. Y bueno en la película de Twister hay un sujeto que mira una computadora y dice esa no es una luna es una base espacial bueno esto es algo que le dijo Obi Wan que no vi a Luke Han y Chewbacca cuando descubrieron la estrella de la muerte en Una Nueva Esperanza. En Happy Gilmore podemos ver cuando él gana una escena parecida a la de la última película de Star Wars cuando salen los fantasmas de la fuerza pero aquí con un cocodrilo un sujeto y Lincoln bueno esto es una referencia a esos fantasmas. También podemos ver en Star Trek Deep Space Nine en el cuarto episodio nos dan un vistazo a la agenda de Odo en donde podemos ver que salió de Alderaan el cual es el planeta de donde viene la princesa Leia. Bueno en Star Trek First Contact podemos ver que cuando los Borg atacan la tierra llaman a todos para protegerla y bueno entre esos se cuelan algunos ladrones. Y bueno Han Solo y el Millennium Falcon se pueden ver volando atrás así bien rápido. Bueno en Boogie Nights no sé si se acuerdan de esa película Stereo Man o Vox Low le dice a uno de sus clientes que está vendiendo un sistema de audio con la mejora TK421. La cual es el número que usa Luke Skywalker cuando usa un traje de clon o sea el número de ID de ese clon era ese número. En Los Hombres de Negro no sé si se dieron cuenta de una referencia a Star Wars cuando Will Smith dice la línea de los rayos de la muerte de Corellianos. Y bueno Han Solo es originalmente del planeta Corellia. Bueno y en la muy aclamada serie Firefly podemos ver a Han Solo en carbonita ahí atrás por un momento iba a decir kriptonita pero... Y bueno tenemos en esta película de Sky Captain and the World of Tomorrow que Sky Captain aterriza su avión en el Runaway 327 y bueno los superfans de Star Wars van a saber que cuando el halcón milenario aterrizó en la estrella de la muerte lo pusieron en el Dock 327. Y bueno es el mismo número. Y bueno en Indiana Jones y el imperio de la calavera de cristal la cual es la mejor de todas. Indiana Jones homenajea a Star Wars y a Han Solo el cual es un papel que Harrison Ford también hizo. Al decir la línea tengo un mal presentimiento acerca de esto y bueno también la dice Han Solo. En Star Trek Into Darkness podemos ver un breve momento en donde explota una nave que Artur D2 pasa volando por ese hoyo que estaba ahí. Bueno en la franquicia de Toy Story ya les había dicho que le robaron la línea a Star Wars y mucha gente cree que viene de ahí la línea pero no. Y bueno en Toy Story 3 reviven la escena en donde Darth Vader toma al emperador y lo tira y explota. Y bueno esto lo hacen cuando está Lotso y un bebé todo extraño y se están peleando al final. Y bueno al darse cuenta que lo que Lotso está haciendo está mal el bebé solo lo toma y lo arroja al basurero. Y bueno en la película de extraterrestres Paul podemos escuchar la canción de La Cantina de Una Nueva Esperanza tocándose en el fondo. Y bueno en toda la fase 2 del universo cinematográfico Marvel y en la fase 3 al parecer también. Más de alguien pierde un brazo haciendo el homenaje a Star Wars. Y bueno en Star Trek Into Darkness ya habíamos visto que pasaba a Artur. Y bueno en Star Trek del 2009 también pasa a Artur volando cuando explota una nave. Y bueno como dejar de lado las clásicas. Como en Indiana Jones 1 en donde podemos ver en los jeroglíficos de atrás un Artur a la par de un C-3. Y hablando de Indiana Jones y Riders en la primera película también podemos ver en el barco Indiana Jones las letras OB como OB1 y CPO que sería C-3PO. Y bueno también tenemos un easter egg en Apocalypse Now que es otra película en donde sale Harrison Ford. Pero en esta película él es llamado Coronel Lucas en homenaje a George Lucas por haber hecho Star Wars con Harrison Ford o algo así. Y bueno también tenemos Stranger Things en donde hacen varias referencias. Y a esta sale un juguete del Millennium Falcon. Y bueno eso es todo el video. Si saben otras, si sabían todas estas, perdón. Y si saben otras déjenlas en los comentarios. Y ya recuérdense que voy a hacer de lo que me pidan. Así que pongan ahí abajo. Vamos a escribir comentarios. Y bueno nos vemos. Chau.